La Iglesia del Bosque Él me pide que te cuide y tú, Tomás, no te preocupas de él Hay algo muy malo Malo que me está pasando Se tiene que saber lo que pasa allá adentro Tenemos que hacer algo ¿Quién me va a creer? Deje de protegerlo, padre ¿Hasta cuándo? ¡Tú déjate a alumniarlo! Si yo me derrumbo Se derrumba conmigo toda la Iglesia chilena ¡Gracias!